Vamos rápidamente al Banco Nación, se está realizando el anuncio en este momento de los nuevos créditos hipotecarios. Las diferencias se trasladarán al final del préstamo, se trasladarán al final del préstamo actualizadas por UBA. Una vez finalizado el cronograma, se reprogramará el saldo que resulte, que será pagado con un préstamo personal o una extensión de la hipoteca, lo que sea más práctico. Esta opción tendrá un costo adicional, una prima del 1,5% mensual. Hemos dispuesto que solamente a partir, recién a partir de los 180 días de desembolsado del crédito, quienes hagan uso de la opción podrán ejercitarla. Esto es porque vamos a fomentar, vamos a fomentar a través de los blogs, los debates para que cada uno de los beneficiarios de las hipotecas decidan cuál es la alternativa más conveniente. Obviamente, nosotros estamos apostando a una reducción permanente y sistemática de la tasa de inflación. Y obviamente, la expectativa que tenemos es que el valor de la opción sea cada día menor. Los destinatarios de nuestro programa son los clientes de BNA en relación de dependencias, jubilados o pensionados que perciban sus haberes a través del banco. Le da límite, es 85 años al momento de que termine el cronograma de cuotas de los préstamos y se podrán sumar ingresos de los integrantes del grupo familiar conviviente o codeudores no convivientes. A partir del 20 de mayo, los clientes de BNA y el público en general, podrá empezar, podrá empezar a, tendrá disponible en nuestro sitio web, la posibilidad de ingresar las solicitudes. Uno de los mayores desaciertos de la economía política vigente hasta finales del año pasado fue la desaparición del crédito y, sobre todo, la desaparición del crédito hipotecario. Hoy, con este programa que hemos denominado Más Hogares con BNA, destinado a financiar 40.000 hipotecas en todo el país, estamos revirtiendo esa tendencia tan negativa. Esto es, los argentinos empezamos, empezamos a compartir los beneficios de vivir y crecer sin inflación. Ya lo habíamos hecho con el préstamo PYME. A partir del primer día de nuestra gestión, impulsamos el crédito PYME y, en el mes de abril pasado, con desembolsos por más de 820.000 millones de pesos, hemos batido todos los récords de desembolsos en un mes y hemos crecido 370% respecto a los desembolsos del mismo mes del año anterior. Allí está el anuncio que está haciendo Daniel Tillart. Estamos hablando del presidente de Banco Nación. Banco Nación anuncian nuevos créditos hipotecarios. De esta manera se suma a los otros seis bancos que ya habían anunciado los créditos hipotecarios. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño punteo de qué es lo que está anunciando y pasar un poquito en limpio. Se llama Más Hogares con Banco Nación Argentino. Acaba de decir que a partir del 20 de mayo se van a poder ingresar las solicitudes, así que anótense esa fecha. El próximo 20 de mayo ya podés ingresar tu solicitud. ¿Para quiénes sirve este crédito? A ver, estos créditos. Para viviendas únicas y de ocupación permanente, cuyo valor sea de hasta 140.000 uvas. Esta es la medición que están tomando. Interés máximo es el uva más un 4,5% de tasa nominal anual. El monto máximo del préstamo es equivalente en pesos de 105.000 uvas, que esto representa 89.000 dólares al dólar MEP cotizacional 1 de mayo del 2024 o 93.828.000 pesos. Ese es el monto máximo. El usuario podrá optar por abonar una prima de 1.5 puntos porcentuales que le brindará la posibilidad de fijar el incremento de la cuota de acuerdo con el coeficiente de valor. ¿Qué quiere decir esto? Atención, es lo que veníamos adelantando hoy más temprano. La diferencia que tienen en este caso los créditos hipotecarios del Banco Nación con respecto a los anteriores es que van a darte la posibilidad de pagar una suerte de seguro, para hacerlo más claro, es un extra que vos vas a decidir pagar para estar cubierto en el caso en que se dispare la inflación en la Argentina. Como los uvas están atados a la inflación, ese es el principal temor que tiene alguien que toma un crédito con uvas. Bueno, esto es lo que están tratando de sortear con estos créditos del Banco Nación, que es lo que está anunciando en este momento Daniel Tillar. Pero bueno, esta es la principal información que tenemos para darte. anotate 20 de mayo, se van a poder ingresar las solicitudes. En minutitos vamos a dar más información. Recordamos, el anuncio se está haciendo en este momento.